Esta es la década del sol naciente de la industria anime. Es aquí donde emergen y se consolidan los géneros de las décadas siguientes. En la primera mitad, como era de esperarse, se mantenían los remanentes del super robot. También la tendencia a las odiseas espaciales, vale destacar a Galaxy Express. Después de la segunda mitad de la década, la versatilidad de esas obras impactaban de forma inminente a Occidente. Animes como Supercampeones, Caballeros del Zodiaco, entre muchos, habrían una alternativa al saturado mundo meca espacial. Haciendo desviar la tendencia y la demanda hacia lo que quería Occidente. Por esa razón es necesario dividir el top. Primero empecemos con mecas. El super robot estaba llegando a su ocaso y el real robot emergía como una nueva tendencia, avalada por el ultrafampullerismo taco. La primera parte de esta década estuvo plagada de este género, con series como Gadmars, Ore Battler, Dumbine, Sentoumeca, Shambangal. Estos animes presentaban más de lo mismo. Varias de esas series creadas por los Yuki Tomino y el estudio Sunrise, pues ellos eran los ejes de los 80. Pero las series top de este género fueron aquellas que supieron dar un giro interesante. Así que comencemos con el top. Space Runway Ideon. Resulta ser una serie muy intensa. Cada capítulo era una batalla que no daba respiro al desarrollo de la trama. Y cuando se podía, se matizaba de forma oscura sobre los personajes. Lamentablemente tuvo que ser cancelada de forma brusca. Con la segunda película terminaban de darle el desenlace que merecía. Irreal para la época. Y al mismo tiempo novedoso. Que influenció a obras como Neon Genesis Evangelion. Zeta Gonda. Manteniendo la tendencia de trasladar las emociones al campo de batalla. Hacía que los personajes principales por momentos chocantes. Como factor común en las sagas de dominio. Las batallas resultan ser muy redundantes e intensas. Alargadas. Inecesariamente. Esta serie tiene muchos elementos rescatables. Que no se pudieron concretar. Julio algunos de los detalles con respecto a su antecesora. Entre ellos la animación y efectos audiovisuales. Con los capítulos finales se posicionó volviéndose muy interesante. Armored Trooper Bottoms. En contraste a lo anterior visto. Esta serie nos plantea una narrativa estructurada. Con el fin de contar una historia diferente. Manteniendo ese aire realista. Pero al mismo tiempo surreal. En un entorno de posguerra. Saliéndose del molde del Real Robot. Los personajes resultan ser agradables. Y la serie mantiene un ritmo muy parejo. Haciéndola entretenida. Y un gran clásico. De Super Dimension. Fortress Macros. Se centró en la narrativa de los personajes principales. Haciendo un equilibrado feature. Entre la historia. Los tópicos militares. Las mecas. Y la importancia de los personajes. En el desarrollo de la trama en general. Posiblemente una de las series más equilibradas. Interesantes. Entretenidas de esa época. Puliendo aquellos detalles. Que descuidaron sus antecesoras. Una serie tan atractiva. Que incluso su remake. Americano Robotech. La rompió por los cielos. Gunbuster. Exiliéndose en fanservice. Procurando contar una historia llamativa. Presenta una consecución de eventos interesantes. Por momentos. Pero con el final. Lleva esta serie a otro nivel. Clásicos de Occidente. Caballeros del Zodíaco. Con un diseño muy estilizado. Presentan una historia muy atractiva. Donde su centro era la mitología griega. Con bandas sonoras envolventes en emoción y sentimiento. La perfecta cara de presentación de la industria de anime en Occidente. Supercampeones. Las series deportivas no han sido un fuerte. Y Capitán Tsubasa llegaría a cambiarlo todo. En medio de estadios de fútbol que medían kilómetros. Tiempo suficiente para caer en flashback y recordando traumas de la infancia. Finalizando con jugadas aparatosas apoteósicas. Con drama que no podía faltar. Dragon Ball. Las inmortales aventuras de Goku en búsqueda de las esferas del dragón. Derrotando a la patrulla roja o enemigos muy inusuales. Y los grandiosos torneos de artes marciales. Proclamando a Dragon Ball como un clásico de entretenimiento. Ranma en medio. La forma de incluir humor, romance, artes marciales. Con una forma muy depurada. Que la autora llevó a hacer esta serie un boom en Occidente. El género de humor empezaba a tomar vuelo con series ultralargas. Como Urase Yatsura y City Hunter. Pero lamentablemente estos animes tenían altos y bajos. De esa forma el simple entretenimiento. Intentaba hacerle competencia al saturado mundo mecha. Y esto fue lo que hizo grande la segunda mitad de esta década. Gracias a series como las siguientes. Pat Leibor. Precisamente intentando dejar atrás las eternas incertidumbres militares y odiseas espaciales. Se apropia de forma más doméstica del Real Robot. Para poner una historia más digerible. Con un entorno humano muy interesante y acogedor. Siendo una gran influencia. Ofreció un aire muy adelantado para su época. The Repair. Es un apodo de mal gusto hacia las protagonistas. Aunque claro. Son problemáticas y causan muchos desastres. Irónicamente su nombre clave son Lovely Angels. Este anime plantea una historia fresca. Distensionante. Siendo entretenido. Con solo mirar su pegajoso opening sospechas. Que va a ser una serie muy atractiva. Yawara. Series de anime como esta básicamente ya no se hacen. Siendo capaz de definir personajes y un entorno apropiado para cambiar una fórmula magistral. Utilizando como recursos al abuelo de Yawara. La serie resulta ser muy equilibrada sin necesidad de utilizar clichés y fórmulas del momento. Y así favorecer la cara amable y espontánea de esta época. Por último he dejado a Space Adventure Cobra. Como la serie más icónica. No solo del anime japonés de los 80. También del estilo clásico de la animación en general. De esta década. Cobra logró aquello que la animación en occidente jamás pudo. Llegar a la cúspide del entretenimiento. Pero lamentablemente fue infravalorado en Japón. Cobra es por lejos uno de los animes más carismáticos que hayan existido. El universo en el que se desenvuelve la serie es excelentemente ambientado. La trama en general pierde un poco de realismo en pro de presentar historias inverosímiles pero muy bien en granadas. El fanservice no puede faltar. Muy probablemente los mejores diseños femeninos y masculinos de la industria. En pocas palabras es un anime fuera de serie. Un clásico que podría triunfar en cualquier década.